Yo quiero bailar contigo Y darme un cigarrito Oh, oh, que apesorí un ratito Solo me como las uñas Las horas nada me duran Aunque usé el pomodoro Al final del día lloro Tengo que hacer muchas cosas Pero voy a atender la ropa Yo quiero bailar contigo De lunes a domingo Quisiera ser Hello Kitty Para estar en tu camisa Que me buscas todos los días Ser razón de tu sonrisa Que me buscas todos los días